Continuamos en la alimentación de estos exemplares del Museo Boronés de Siloé, la mona no llega, ahí está la comida de la mona, con el cantar de los pajaritos, este, lunes 23 de enero de 23, ahí comen pues en conjunto todos, con el todo Siloé, y la mona nada que llega a comer, mona, venga, mona. Venga pues, ¿qué te pasa que no venías a comer? Alimentando a los exemplares del Museo Boronés de Siloé, el lunes 23 de enero, la mona y el toro Siloé, pero la mona no entendemos cuál es el motivo por el cual no viene a comer, posiblemente el enemigo de las otras vacas. Y aquí está el toro Siloé que dejó comer a la chaparrita y a los otros, nosotros continuamos aquí con la alimentación de estos exemplares del Museo Boronés de Siloé, a estas horas de la tarde de este lunes 23 de enero de 2023. Y la mona nada, aquí está la comida de la mona, no quiere, su embarazo se aproxima. Venga, mona, venga, mona, tome, vea. Mona, vamos buscando a ver si la mona se nos viene a comer, me interesa más ella porque está embarazadita, pero parece que no quiere arrimarse la mona. Mona, mona. No quiere la mona, ahí viene el otro tardito aquí a comer. Es increíble, pero la mona no quiere comer hoy. Y nosotros queremos que la mona coma porque ya está preñadita. Vamos a seguir por acá. Tras de este ternero. La mona no quiso venir. Pero hay que saltar un poco más. Y la mona no quiere llegar. Vamos hasta donde está la mona a ver qué pasa. Vamos a saltar por aquí. Saltando por estos espacios del embalse del río Cañoralejo. Está dura la pasada acá. Ya la mona viene caminando por este otro lado. Vamos a ver si de pronto ya se anima. Aquí la vamos esperando. Sí, allá viene caminando por fin. Aquí viene la mona. Aquí viene la monita después de tanto esfuerzo para querer a comer, pero el toro sí lo ve, de pronto se viene aquí a quitarle la comida. Obviamente ya se va a venir. Aquí ya viene la mona. Vamos a ver. Para que pase la mona. ¿Por qué no querías venir, hombre mona? ¿Cuál era tu problema? Ahí se va a enterrar. Pero ahí ya va a comer. Ya va a venir a comer. Ah, pero ahí viene el toro si lo ve. Si ve, yo le dije que te debes tener cuidado porque el toro si lo ve, voy a quitarle. Aquí viene el toro si lo ve. La chaparra también. Mire, mire. No vino rápido, mona. Y vea el toro si lo ve, se le va a comer la comida. No dio, ya. No.